¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes que hemos visto en el primer torneo del año de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos a por ello chicos y chicas. Bueno, aquí vemos a alguien haciendo vanijó. Perfecto para dropearle el AK a su compañera Flaming que de hecho se lleva a uno. Y chicos y chicas, pediros disculpas. El día de ayer no hubo vídeo. ¿Qué ha pasado Black? No tengo internet. Por cierto, vaya triple granada al Etang que estaba ahí en site. Y me fue imposible. Hoy debería haber venido el técnico. Tampoco lo ha hecho. No sé cómo llegará este vídeo. Espero que estén a mayor calidad posible. Pero, como os estoy comentando, si veis que algún día falta vídeo que están en menos calidad, os pido mil disculpas. Porque estoy enviando la cámara con los datos al editor e imaginaros, ¿no? Lo que puede llegar a tardar. Una auténtica barbaridad aquí. El jugador más inteligente, esperando tranquilísimamente para defusar la bomba. Soy Complexity y me pego un tiro en los huevos. O sea, qué liada dejar la bomba ahí que nadie la esté protegiendo. Y ahí, pues es más listo de la clase. Vamos a ver a Boonmich. Hace el salto. No se lo esperaban. Y lo va a volver a hacer el psicópata. ¿Es en serio? No lo hace. Ah, porque tiene que plantar. Yo pensaba que ya había plantado la bomba. Y Boonmich diciendo, bueno, vamos a ver, eh... Hostias. Como tenga esa lectura, Boonmich es un auténtico animal, eh. Como veis, Nico esperando a que Boonmich sea el que tome la iniciativa. Pero es que Boonmich tampoco se está moviendo. Está mirando ratas, lo cual me sorprende, la verdad. Y vamos a ver qué es lo que hace Boonmich. No lo está oyendo, eh. Claro, cuando alguien tarda tanto en plantar una bomba, evidentemente tiene que rotar. Qué lectura, tío. Qué puto animal. Si tarda tanto, evidentemente es muy raro que se la te... Mira, Nico diciendo, tremendo cerdo. Vamos a ver ahora a Zaibu, al francés. Al que ha sido el mejor jugador del mundo, eh. Por delante de simple, por delante de device. Muy buena. Hace el fake plant. No se lo cree. Zipex. ¡Ay, Zipex, espera! ¡No, Zipex! ¡Espera! Uno para tres ha hecho el tío. Qué animal. Ah, por cierto, cosa que no ha comentado. Por si no lo sabéis. Twix, nuevo jugador de Face. Al parecer, KiArbi va a dejar el equipo. Así que para que lo sepáis. ¿Y aquí onda que se la saca o qué pasa? Vamos a verlo. ¿Y qué os parece la nueva incorporación? Justa, nos gusta. Como sabéis, Liquid... O sea, Twix salió de Liquid. Vamos a ver, vamos a ver. El equipo que se le queda a Face. A mí la verdad me gusta mucho, Twix. Me gusta mucho. Yo creo que es muy, muy buen jugador. Pues Nexa no se lo cree. ¿Qué le pasa a Onda? Mola mucho esto por parte de jugadores profesionales. En plan... Cuando nosotros jugamos, hay veces que tenemos un minuto de tiempo para hacer algo y como que nos estamos demasiado prisa en hacer las cosas. Pero aquí veis como los jugadores profesionales se toman todo el tiempo del mundo en hacer algo. Y de hecho, Onda... que es súper joven que además es el nuevo jugador de Furia. Fijaros con qué temple encara las rondas. Por eso es profesional y por eso le pagan. Pero me entendéis, ¿no? A vosotros cuando veáis que yo qué sé, si estáis en una situación uno para dos, uno para tres, lo que sea, y hay tanto tiempo cuando lo acaba de oír. Ya sabes dónde está. Simplemente él tiene que esperar y ahí lo tiene. Es lo que os digo, eh. Tomaros todo el tiempo del mundo. Tomaros todo el tiempo del mundo. Mira, Onda ahí motivando a los jugadores. Diciendo, venga, coño, que soy el nuevo. Bumich tiene tiempo para jugar. De nuevo Bumich. Uno para dos contra Salis. Bumich que volvió un poquito loco a los jugadores daneses. Vale, se hace el primero. Se queda 29 de vida. No tiene balas. Ah, vale, que es por el cuchillo. Vale, vale, vale. Se lo espera, eh. No, no, no va a baitear. Se cree que se enveje. Pero qué te pasa. Vale, se acaba de dar cuenta, claro. Y ahora el otro está diciendo, bueno, pues tengo que subir a toda prisa porque no tengo ni puta idea de dónde está. Qué bien, Bumich. Y el Bumich, ahí la ha liado un poquito. No estuvo en su mejor performance, digamos. El jugador de Astralis. Oh, ¿qué todavía está pasando? Tres... No, no, ¿están por un boost aquí? ¿Triple boost? Ahí, ojo. Hacía muchísimo tiempo que no lo veía, eh. Pero eso lo están escuchando. No, no lo estaban escuchando. Pero eso se debe escuchar una auténtica barbaridad, ¿no? Me gustaría ver la cámara de Zaiwur, lo que estaba pensando. Pero, en serio, supongo que tendría la mira clavada, quién sabe. Pero yo creo que eso se oye, o a lo mejor ni se lo esperaba, no sé. Es raro de ver las cosas como son. Tremenda bala ha metido a Zaiwur. Tremenda santa bala. Cómo se esperaba el Rambus, el tío, eh. Es un psicópata. Por cierto, ¿visteis lo que pasó en París cuando renovaron a Zaiwur? Zaiwur, por si no lo sabéis, se ha renovado con Vitality. Y muchas partes de Francia. No creo... O sea, no recuerdo cuáles. No os voy a engañar. Pero no sé si eran museos y movidas así como poniendo la cara del jugador y movidas en plan celebrar... Francia celebrando la renovación de Zaiwur con Vitality, que como sabéis es un equipo francés. Me parece de locos, eh. Me parece de putos locos que se hagan esas cosas. Últimamente las cosas están cambiando mucho, ¿no? ¿No? En plan... Mira, os voy a hablar de un ejemplo. No sé si recordáis Nitro, jugador de Liquid, que se fue a Valorant. Pues ahora ha sido padre y le han dado... le han dado, eh... los tías, pues eso, ¿no? Por tener un hijo. Me parece tan loco como están avanzando las cosas, ¿no? Como un país entero se alegraba por... por el fichaje de un jugador, como ciertas cosas se están cambiando de los jugadores para que puedan ser padres sin ningún tipo de problema. No sé. Me parece maravilloso lo que está pasando últimamente con los videojuegos. O sea, se ha profesionalizado a Undo todo bastante. Y eso nos debe hacer muy felices a todos. Bueno, sigamos con el video que me ponga aquí a contar mis películas. Onda ha jugado muy bien la Blast Pro, eh. A Furia no le ha ido muy bien. Pero Onda... Guau. Lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho perfecto, eh. Mira, joder. El tío es un motivado de la vida, eh. Es un motivado de la hostia, tío. Vale. Ay, el Rambus. Esto lo vimos. Esto lo vimos. Si no me equivoco en el videojuego del lunes. ¿Cómo te esperas eso, tío? ¿Cómo te puto esperas eso? Y se lo hace RPK si no me equivoco. Ahí lo tenemos. ¿Cómo? O sea, tienes que tener una concentración para meter esos tiros del averno, eh. Y Fallen que os apareció con Liquid. A mí no va. O sea... Bien. Supongo que bien. Lo que vi el otro día que creo que por primera vez que eso no lo sabía que se enfrentaron. No sé si era Fallen. Fallen contra Zaygu, ¿no? Que creo que nunca se habían enfrentado. Si no me equivoco, creo que fue ese, ese, el... Como el duelo sonado de esta Blast, pero que nunca se habían encontrado. No sé por qué. Y fue la primera vez. Cosa que me parece maravillosa. Que después de tantos partidos, tantos oficiales y tal, se encuentran por primera vez. Claro, porque cuando estaban en otros equipos, o sea, en... Por ejemplo, Fallen en... Bueno, Liquid también es americano. Pero a lo que voy es... Jugaba en MyVR, que es americano, Vitality en Europa, por lo tanto en Liga no se encontraban. Y claro, en torneos internacionales es que te toque ese equipo. Como Vitality ha ido volando y el brasileño no haya tenido las mejores participaciones de la historia. Vamos a ver, Apex o Sipex. Que bien, que bien se ha movido Apex, eh. Y eso que Sipex se ha ocultado... ¿Habéis visto cómo juegan con eso los jugadores profesionales? Cómo se ocultan, cómo saben, desde qué ángulo le ven, no le ven. Vamos a ver aquí el tito Apex qué hace. Y ya... Levi va a tener que hacer un ruido de la hostia. Apex que no oye el sonido porque está bastante lejos. Sigue en Tildo. Ya sabe que está arriba baiteando que ha caído. Dudo que eso cuele. Vale, ahí disparando por si estaba escondido. Pero no, Apex está en side esperando el animal. ¿Qué pelotas tienes que tener para hacer eso, eh? Por cierto, si os gusta este tipo de vídeos por favor reventad botón de like. Muy bien, muy bien, tío. ¿Se ha hecho un colatero al Fallen? Hostia, pensaba que había sido naz, tío. Se lo ha hecho Fallen. Este tipo de vídeos yo creo que aprendemos una barbaridad. Y se hace flick. ¿Se hizo Lace? Dale, Fallen, dale. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Para que la gente le dice, no, retírate Fallen. Estás viejete. A ver. Joder, joder Astralis, eh. Qué pereza dan. Qué pereza dan, tío. O sea, qué pereza dan. O sea, es un 5 para 3 contra una Echo y veis a Astralis esperando en base a que se musen, tío. Ese es el siguiente nivel, tú. Ese es el siguiente puto nivel. Ese es el segundo de Shipex. Qué bueno es. Y qué capuño es también. No me gusta este jugador. Mira a Zonic diciendo ¡Ah! Se le hiciste guay. Vale, tortón de simple. Qué mal se me da a mí la Galil, eh. No sé si a vosotros sentís lo mismo. Bueno, peor se me da, las famas. Yo creo que de los rifles el peor es la famas. Zonic diciendo no, por favor, otra vez no. Qué muy bueno, es lo que hay. Qué muy bueno. Si se hubieran hecho esa Echo, porque era Echo, ¿no? A lo mejor se me ha esforzado. Yo creo que no es 0-2. Vale. Supongo que, claro, el de atrás está escondido, no se lo esperan ni de coña. Ah, no, se lo han hecho. Ha salido el de atrás. Ay, esto se lo hace el Troni, qué verdad. No caía, tío, no caía. ¿Cómo se puede hacer? O sea, Complexity cometió una de errores de locos. Pues de fin, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy, así que de corazón espero que os haya gustado. Reventar el botón de like por el esfuerzo, porque no sabéis lo que me está costando traer un vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.